En primer lugar agradeceros el premio, me hace mucha ilusión y sobre todo por la ayuda que hemos prestado como ayuda humanitaria a ciertos sitios o lugares donde los enfermeros militares vamos de misión. Yo he estado colaborando con el colegio en dos o tres misiones y gracias a esas subvenciones podría hacer llegar material sanitario, ortopédico, de enfermería, de medicina a sitios recónditos en países que normalmente ni pensamos en las necesidades que pasan como son Djibouti en África o en Senegal. Entonces pues intentaré en la próxima vez que me toque volver a daros la lata para pediros nuevamente alguna subvención y hacer llegar material a esos sitios recónditos que la verdad es que necesitan mucho de nuestra ayuda. Gracias.